Abres mi corazón, que el compás por bulería pierde la razón Por su arte mare mía que no daría yo, mi alma, mi poesía, mi inspiración Quiero navegar en tu sonrisa, en la brisa de tu cama En la luz de tu vida armada La melodía de tu mirada bailaba con los acordes de mi alma En armonía con las estrellas, tu brillo me habló de ellas Una playa, una plaza, acaricia mis recuerdos, tu sonrisa, tu respiración es música El sol entisteció, tenue destello, el anhelo de la noche hizo llorar al cielo Lágrimas de fuego que encienden el silencio del recuerdo Podrás vivir mi luna sin tu imperio, deseo darte un beso No puedo ofrecerte el universo, tan solo regalarte un corazón que late en verso Un lápiz mi destino, ser tu dueño, navegar por el inmenso mar Amarte en un barquillo hecho de sueños, olas mes en nuestro barco de ilusiones Donde espuma y sal entonan junto al viento sus canciones Mientras la orilla del amor suspira y ya de menos tu reflejo etéreo cuando caminas Quiero navegar en tu sonrisa, marinero de tu alma En el mar de tu soñar Quiero navegar en tu sonrisa, en la brisa de tu calma En la luz de tu vida armaría Conozco sus labios, alteza, su poesía Caballero de tu reino, esclavo de tu sonrisa Me prohibieron mirar la princesa Y prisionero de tus ojos, castigaron mi osadía tras de rojos Conozco sus labios, alteza Y su temblar al pronunciar te quiero Bajo el brillo de las estrellas En esa habitación princesa Donde nació el más dulce amor, María Solo tu nombre es un poema En la calle bulería Eres te ha visto nacer, no sé Te llegué de menos incluso sin conocerte Alcé la vista y vi tu dulce resplandor de miel Vos mi línea, me arrodillé y recé por ser tu piel Ángeles discuten en el cielo Añeran tu baño de luz Lloran, carecen de tu espejo A mala noche solo hay una Majestuosa y especial En su corte celestial, mi luna Quiero navegar en tu sonrisa Marinero de tu alma En el mar, en el mar de tu soñar Quiero navegar en tu sonrisa En la brisa de tu calma En la luz de tu vida, María Una mujer tan especial como tú Que viaja en un barquillo hecho de sueños Y habla con las estrellas Yo no la dejo escapar, ¿sabes? Me falta el aire Oscurece en mi cielo tu ausencia Cuando un amo tan grande Se cruza en tu camino Crece en la magia En el destino María, yo prefiero el silencio ¿Quieres casarte conmigo? Quiero navegar en tu sonrisa Marinero de tu alma En el mar, en el mar de tu soñar Quiero navegar en tu sonrisa En la brisa de tu calma En la luz de tu vida, María Y ya